Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy, porque en el Arsenal atacan al Real Madrid. Y bueno, sinceramente, no lo llego a entender del todo, sobre todo por el tema Odegaard. Odegaard, que al final es un buen jugador, lo está haciendo bastante bien en el Arsenal. Todo el mundo sabía que era un jugador bastante interesante, pero es que en el Real Madrid no tiene hueco, porque estaba en la CMK y el jugador quería ser titular o quería jugar mucho más. Entonces se vendió el Arsenal por 5 millones cuando se le fichó por unos 3 millones. Así que sacamos 32 millones de ingresos por este jugador y el jugador está feliz. Nosotros también, porque tenemos grandes jugadores. Incluso con el centro campo que tenemos a día de hoy, Odegaard, no sería tampoco siempre titular, porque entre Chomenic, Kamavinga, Bellingham, Valverde, Kroos, Modric, Ceballos... Odegaard no se piensa o no se piense que siempre podría jugar tanto como en el Arsenal en este Real Madrid. Al final, bueno, él decidió marcharse, lo hizo bien, lo está haciendo bien y ya está, pero no sé el ataque del Arsenal como criticando al Real Madrid por una venta de Odegaard cuando era superjugador y le han cagado, que no, que no, que hemos sacado 32 millones de ingresos y tenemos un centro del campo maravilloso, nos echa de menos Odegaard, sinceramente.